Y bien amigos, continuamos en este programa La Cosa Como Es, me encuentro acompañada en este momento del padre Arturo Pichardo, del padre Arturo Pichardo. Aprovecho primero para saludarle, padre, muy buenos días, gracias por estar en este programa. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, padre, me gustaría saber, obviamente la pandemia cambió el curso en muchas cosas. Antes de entrar a nuestro tema, que usted tiene un planteamiento bien específico, pero que nos cuente cómo ha sido para las parroquias católicas en el país, y particularmente para la suya, toda esta temporada de aislamiento social, cómo lo han vivido, cómo han realizado sus actividades. Bueno, ha sido algo como para todo el mundo, nuevo, pero nosotros hemos realizado, nunca hemos parado de celebrar las misas de manera virtual, hemos transmitido las misas diario desde que comenzó el confinamiento, y la gente lo ha seguido de tal manera que los seguidores de nosotros en el sitio de la parroquia ha aumentado más de mil personas durante este tiempo. La gente ha seguido y lo explica y a través de eso, y los reuniones a través del Zoom y, en fin, hemos realizado... ¿Cómo se llama el sitio de la parroquia? ¿Lo podemos encontrar? El sitio de la parroquia, el sitio de la parroquia, pertenece a la zona central. Perfecto, me gustaría que usted nos dijera, las normas ahora han cambiado, el país está en un proceso de reapertura, esa descalada incluye los actos religiosos, no importa la congregación o la iglesia o la profesión, digamos, de la que se trata, qué religión profesa. En el caso de la iglesia católica, yo recibí un documento que nos mandaba el departamento de prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde establecen algunas normas de cómo hacer las cosas, un protocolo. Yo quiero que usted le explique a la gente qué consiste básicamente ese protocolo, a todos los peligreses, y aprovecho la oportunidad de que estoy hablando con usted, que es un sacerdote, porque puede explicarlo no sólo para la gente de su parroquia, sino para la gente que está en cualquier parte del país y que está mirando el programa estadounidense. Sí, bueno, el protocolo es, el protocolo que, el documento que vio la Conferencia del Episcopado Dominicano, señala que sin ninguna limitación, la única limitación es en cuanto a la asistencia del público. del 3 al 17 de junio, en la segunda etapa, y si nos ha dicho que se abre la iglesia con la capacidad de un 30% de la gente, se puede acoger, nosotros en base a eso nos hemos organizado para esto. Aquí hay un resumen, que me enviaron también de la Sol y Pado, es un resumen del protocolo, donde dice los puntos, se mantiene la dispensa de asistir a la misa los domingos, y se puede continuar participando de la Eucaristía a través de la televisión, las radios y las redes sociales. Eso era, refiriéndose antes del día 3, las personas mayores de 60 años, las que han tenido el virus, o tienen sus síntomas, toseca, fiebre o dificultad para respirar, los que han estado en contacto con un enfermo del COVID-19, no deben de asistir al tema. A los que padecen de alta presión, diabetes o enfermedades respiratorias, no importa su edad, se le recomienda seguir las celebraciones desde su hogar. A partir de este miércoles 3 hasta el 17 de junio, los templos acogerán solamente el 30% de su capacidad. Iremos aumentando, según lo permitan las autoridades de salud pública. El sacerdote y sus colaboradores determinarán la cantidad de personas y acceso de los que pueden participar en las celebraciones de la misa, la celebración de la palabra, la adoración o el rezo del rosario. No se tendrán procesiones hasta nuevo mismo. Todo lo que asista a las celebraciones debe de seguir las normas de salud, distancia entre las personas, excepto los que viven en una misma casa, el porte de mascarillas y el lavado de las manos. Se debe de evitar el contacto físico con las demás personas, tanto en el saludo de la paz como en las oraciones. La comunión se recibirá en las manos y en silencio. No se permitirá tocar las imágenes y los objetos sagrados. Tampoco se utilizarán los libros de canto. Concluida la celebración, se invita a todos los fieles a regresar a sus hogares y a no socializar con los hermanos. La despedida será más sencilla, pero cordial. La celebración de los demás sacramentos se realizará cuando las condiciones de salud lo permitan. Ese es el resumen del protocolo que nos envió la conferencia del discupado. Me gustaría saber, porque conversaba con usted previamente en esta entrevista, al parecer hay informaciones contradictorias, en el sentido de que según lo que se ha habilitado, ustedes pueden tener sus celebraciones todos los días si quieren, o los días que tienen contado, sin limitación, solo con las limitaciones propias de la cantidad de personas. Que nos explica un poco cuál es el punto donde hay como esa aparente confusión que sería bueno que las mismas autoridades procedieran a aclarar. A mí me parece que hay una confusión y hasta una contradicción, porque ese documento es de conocimiento de salud pública y del gobierno. Y entonces, según lo que dijo el ministro de la Presidencia, creo que antes de anoche, dice que solamente los domingos, que la iglesia solamente puede abrir los domingos. originalmente, ahí no se delimita que sea domingos, sino a partir del día 3 al 17, siguiendo el protocolo. A mí me parece que esa medida limita el derecho al culto, que es un derecho humano, que es un derecho constitucional, y que hay como una falta de equidad, y hasta de incoherencia, como decía, porque si se abren los negocios y no se le dice a la gente cuánto tienen que entrar al supermercado o al banco, o en la guagua pública, o cuánto pueden asistir a una banca de lotería o de apuestas. A mí me parece que hay como una discriminación. Ahora que está de moda el tema lamentable de la discriminación, en otro lugar y en otras circunstancias, me parece que hay como una discriminación. Entonces, se reactiva el comercio, se abren las rutas de guagua, etcétera. Sin embargo, para otras actividades, como que no hay esos límites, por ejemplo, para el reparto de fundas, ahora la solidaridad se ha disfrazado, con la campaña política se ha limitado a esto, y se ha disfrazado la solidaridad. Para el reparto de fundas, ahí se hace, como se dice aquí popularmente, molote de personas. Yo vi una noticia ayer que decía, se aglomeran cantidades de personas llenando tanques de gas, se congregan multitudes de manera desordenada. Hay un candidato que está, supuestamente, yo no he visto eso, que está llenando de tanques de gas a la gente, y ahí no hay control. Entonces, ahí que yo digo, que hay como una discriminación, que hay como una incoherencia. Si se ponen límites, vamos a ponerlo a todas partes y a todo el mundo. Nosotros, la iglesia, entiendo yo, y se puede ir a comprobar en la nuestra, las medidas como la estamos tomando, como hemos distanciado, señalizado, bloqueado las imágenes. La imagen del Divino Niño, por ejemplo, en nuestra parroquia, es una imagen que la gente, como se dice aquí, la sobaja mucho, le pasa la mano, está pelada la imagen. Nosotros bloqueamos que nadie pueda tocar la imagen. Sí, recordarle a la gente que el padre Arturo Pichardo es párroco de la parroquia Divino Niño Jesús, donde va mucha gente, peregrinos, donde van, tocan la imagen. Y entonces, en este momento, ustedes quitaron esa posibilidad, precisamente, para evitar contagios. Sí, si nosotros, la imagen está ahí, pero la bloqueamos, que la gente no puede acceder a ella, no la puede tocar. Porque ahí la gente va, no solamente toca, sino que tiene la costumbre de que le ponen dulces a los niños, y los niños se aglomeran. O sea, ahora no se puede hacer eso ahí. Nosotros hemos tomado la medida para eso. Lo que decía, que esta limitación es grave, porque durante el confinamiento, la gente ha podido seguir las misas por las redes sociales, por escuchar la palabra, pero no ha podido seguir la comunión. De todas maneras, existen limitaciones para los demás sacramentos. Por ejemplo, la gente quiere confesarse, todavía no se ha abierto esa posibilidad de que la gente pueda acceder a la confesión, así, como se hace de costumbre. Por otro lado, no solamente la asistencia para la comunión. Yo pienso en el tema de los difuntos. Saben que ha muerto mucha gente, y no solamente por el corte, ha muerto mucha gente. Y para la gente aquí en otro país, es algo sagrado el poder asistir a su novenario, a su misa, a orar por su difunto. Entonces, limitar a la gente durante los nueve días, por ejemplo, de su difunto, ya que hay la posibilidad de que durante los nueve días no puedan asistir, me parece a mí que no es justo. O sea, que es una limitación fuerte a este derecho que tiene la gente. Padre, a raíz, porque obviamente, según lo que la gente como usted, usted es sacerdote, es un sacerdote responsable, me consta, o sea, una persona que es respetuosa de la ley y de las normas. Y entiendo que usted está en la mejor actitud de que eso sea así. Sin embargo, la gente como usted, usted está al frente de una parroquia, por cierto, muy visitada, muy activa, porque hay gente que va incluso de otras parroquias, por el tema del divino niño. Entiendo que lo que usted está diciendo es, tenemos una información de que podemos hacer nuestras misas diarias, pero por otro lado, el ministro de la Presidencia ha dicho que se limita solo los domingos. En este momento, ¿qué procede? ¿Ha preguntado a la arquidiócesis de Santo Domingo, se va a celebrar la misa todos los días, cómo le están haciendo su parroquia, cómo le están haciendo otras parroquias, qué es lo que usted espera que pase? Bueno, nosotros, incluso para hacer la cosa más correcta, iniciamos desde la semana pasada una campaña para que las personas se inscriban, como se decía, que se abría sin limitación la iglesia. Las personas se inscriben, yo voy a ir a la misa a tal hora, y estamos haciendo ese protocolo, o sea, la oficina parroquial, la gente llama, se inscribe. Y esa inscripción, precisamente, es para decir, pues, si vamos a recibir 50 o 100 personas, nosotros tenemos una iglesia con una capacidad para unas 700 personas sentadas, cómodamente, llenas normalmente. Si, por ejemplo, hay una iglesia que cabe 700 personas, usted sienta hasta 200, yo creo que definitivamente estamos a buena distancia. Y entonces, el protocolo que tenemos es, el arzobispado, bueno, como decía, el arzobispado emitió una circular en el día de anoche, esa circular nos dice, eso, confirma lo mismo, y de hecho, daba por supuesto que respetando las normas se podía abrir la iglesia. Entonces, yo pienso que debemos, que podemos, respetando estas normas, haciendo como estamos haciendo nosotros, instruyendo a la gente previamente. Por ejemplo, ayer, yo celebré la misa ayer, ya teníamos avisado, había, las personas se inscribieron, el número era insignificante, imagínense, 50 personas, como digo, me caben 500, ¿qué es eso? Eso la gente puede dar, que se vea chiquito, de lejos. De manera que yo creo que se debe rectificar eso, permitir que a donde no se respeten las reglas, eso es otra cosa, si se observa que no se respetan las reglas, entonces ahí se pueden tomar medidas. Porque se puede permitir que la iglesia celebre la misa, tomando en cuenta el protocolo radicalmente bien observado, y que la gente pueda, la gente está hambrienta de recibir la comunión, de recibir el sacramento. Te voy a decir, yo hice algo que mi vida había hecho, con el tema de los, de las actividades virtuales. A mí me pidieron, me llamó una familia, que quería que fuera a poner el sacramento de los hombros enfermos, a su madre. Una señora de 96 años, yo lo convencí, yo no puedo asistirlos, no puedo ir, yo estoy respetando las normas, por el bien de la señora, por el bien mío, por el bien de la familia. ¿Y sabe lo que hicimos? A mí se me ocurrió, vamos a hacer lo siguiente, reúnase la familia en la habitación alrededor de la señora, y yo le voy a hacer una videollamada desde mi oficina, y desde ahí, yo lo voy a hacer, le hice como si fuera, no le puse el aceite nada más de la noción, pero todo lo demás que se hace es una noción de los enfermos. Eso en mi vida yo no me lo he imaginado. Sí, obviamente, porque se están haciendo cosas diferentes, y yo he visto muchas parroquias, conozco a algunos sacerdotes que estuvieron con usted asistiendo a través de las tecnologías. Debo decir que la parroquia en la que trabaja el padre Arturo, es una parroquia muy bonita, tiene una iglesia muy linda, la gente que quiera conocerla, ahora en esta circunstancia, pues eso no se da, pero que va a muchos niños, como dice usted, que la gente le pone dulces y demás, digamos que hay prácticas que ahora están obligados a reducir. Bueno, pues ahí está su llamado, padre Arturo, hacer contar el padre Arturo Pichardo, que está diciendo, bueno, señores, estamos viendo cómo hacen los repartos de funda los políticos, cómo están violando hasta el toque de queda, cómo las bancas de apuestas están abiertas, y que ustedes están tratando de respetar las normas, están dispuestos a acatarlas, y que no encuentran cuál es el problema en una actividad, digamos, de cierta normalización. Yo espero que esto se resuelva, y que ustedes puedan tener ese espacio, respetando las normas sabemos que en el caso suyo, y de muchos sacerdotes también, no habrá problemas, y que aquellos que por cualquier situación se excedan, basta un llamado de atención, se sabe, y de inmediato que se enjavilen por donde es. Muchísimas gracias, padre Arturo, ahí está su planteamiento, esperamos que le escuchen, y con esta conversación con usted, yo estoy terminando el programa del día de hoy. Solo preguntarle, ¿un sacerdote, amigo suyo, aquí en República Dominicana, o religiosa, monjas, como le conoce la gente, sufrió las consecuencias del COVID-19? En la congregación de nosotros, aquí en el país, no, gracias a Dios, hay un padre, el padre Martín Luzón, que estaba en España, y estuvo por allá casi cinco meses, porque fue para un mes, y estuvo por quedarse allá hasta, logró regresar, y entonces cuando regresó, lo tuvieron una semana, en cuarentena, porque supuestamente me dijo positivo, pero ya él lo despacharon a su casa, y fue el único, pero de nuestra congregación, tenemos varias personas mayores, aquí mismo en la casa donde yo vivo, hay varias personas mayores, y gracias a Dios, no ha habido ningún problema, y un detalle, muy importante, en la parroquia de nosotros, no me ha enterado, ni que ha muerto nadie, del coronavirus, ni que a nadie, de ninguna familia, yo me he enterado, de que ha tenido un problema, eso es su familia. Sí, usted, la gente que va a su parroquia, son básicamente, ¿qué sectores? Bueno, nuestra parroquia, se limita a los sectores de las praderas, geográficamente, pero nosotros tenemos gente, de todas las partes, como decía, aquí viene gente de la capital de Chile, que son devotos del Divino Unido, entonces, pero por ahora, alguna actividad, la estamos limitando, a la gente de la parroquia, a los más cercanos. Bueno padre, muchísimas gracias, gracias por estar, mucha suerte, en ese trabajo pastoral, que usted realiza, y que tengan esa posibilidad, así termino, la jornada del día de hoy, agradeciéndole, al sacerdote, el exmisionero, del sagrado corazón, Arturo Pichardo, quien ha estado esta mañana, contándonos, la situación de su parroquia, mañana nos encontramos, en una entrega más, de la cosa como es, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.